Un sentimiento en el corazón, un orgullo en el alma que por generaciones hemos tenido. Creemos que no podemos triunfar sin antes haber soñado. El título es la gloria que podemos alcanzar. Una ciudad que siente, que vibra y tiene ganas de celebrar. Porque somos Santa Fe. Santa Fe de Bogotá. Canal Capital apoya a Santa Fe en su camino a la séptima estrella. Canal Capital. Televisión más buena.